Hola amigas, bienvenidos a nuestro canal, si no me conocen soy Karina y si son nuevos en este canal, por favor hagan subscribe, porque sé que miren los videos y no hacen subscribe ni like, pero anyways, I'm back, estaba en una pequeña depresión, estaba ya, estaba en una bubble, pero les quería decir que estoy viendo porque está una señora ahí, les quería decir que tengo dos videos que editar, por eso no he subido, porque he estado como no bien, pues ya saben, cuando están en esa bubble que se pone como bien deprimido, no quieren hacer nada y pues ya, pues ya, ya me tengo que salir, ya tengo que hacer algo y pues ya, ya estar de huevas ahí, pero vine al mall a regresar unas cosas, cuando estoy grabando la gente se me queda viendo como está aquí, pero el señor, el señor, como les decía, es sábado, es sábado aquí, es sábado aquí y pues, quiero ir a las movies a ver esa película, la de, como se dice, la de Scary Stories to Tell the Dark, me acuerdo que hay libros, es una serie de libros, hay muchos libros de esos, y luego cuando estaba, like, más younger yo, como, like, fifth grade, fourth grade, anything, íbamos a la biblioteca, like, se me hace cada viernes, algo así, y luego ponía las luces como bajitas, y la señora, la de la biblioteca, se ponía a leer las historias de terror, y ahí estaba yo, estábamos ahí cagando los chiquillos y shit, but, a mí se me hacían muy scary, pero, a ver cómo está la película, y, um, bueno, pues, ya, es el plan de hoy, um, ahorita voy a regresar eso, y luego la Valeria y el Joan se están arreglando, y voy a pasar por ellos, y luego la China, también, y vamos a ir a las movies, y a ver, qué onda, pero, ay, traigo una camisa, y no ando biche acá, pero, ay, me quiero poner los lentes, pero, don't you guys hate cuando se ponen, like, lentes, y aquí les queda como marcado, y shit, por eso no me los pongo, pero, ay, I hate ponerlos, aquí voy solía yo, so, ahorita voy a entrar al mall, ahorita que ya salga de ahí, nos vemos. 12 Seconds Later Hola amigos, el señor me miró, mmm, ok, ya regresé, fui en chinga, pero dije, nomás voy a ir derechito, a regresar las cosas, y me voy a venir, ah, y no, pasé por una, como un slushie, y, agarré, no saben si, saben que es esto, es, ah, es cajeta, eso, es madera, pero adentro tiene cajeta, es so good, a mí me encanta, y, agarré los polmillos, que son esos, son uno de mis favoritos, ah, y los runners, no sé si saben que son los runners, pues, que, que parecen como, ah, como carritos, pero, pero la verdad, me emocionaron más, porque tienen tazos, y, yo me acuerdo hace mucho, hace mucho, me siento como un pinche dinosaurio, no, pero, ah, mi tía, una de mis tías, ah, vivía en San Luis, y, mi tía, mi tío, tenían una dulcería, y la dulcería se llamaba Karina, mmm, o sea, yo, no, pues, mmm, mmm, ok, mmm, se llamaba Karina, y luego, ah, pues, siempre podía comer golosinas, y luego, al, al lado, al lado estaba también un, era como un, como, un blockbuster, algo así, y donde están las películas, o, me la pasaba bien chido ahí, y luego al lado estaban unos tacos, bien ricos, pero, me acuerdo que, siempre, ah, en las papitas, pues, siempre había tazos, y yo los coleccionaba, o, tenía un chingo de tazos, so, I'm a sucker for tazos, y luego, ah, pues, sí, nomás es lo que agarré, y, pues, no tenía pensamiento, bueno, pues, me los voy a poner, ah, y si les gustan mis lentes, los agarré del Nordstrom, son de esa marca, ¿cómo se llama? Quay, o Quack, je, Quay, no sé, pero, ah, me costaron $25, which is really cheap, porque la Valeria agarró unos, y están bien bonitos también, ella los agarró en el dealer, y le costaron, creo que $60, pero, esos están cheapos en el, no, en el Nordstrom Rack, es donde lo van a grabar a Tommy, ¿qué se hace ahora foques? ok, so, yo ya voy rumbo para allá, a recoger a los chiquillas, which is la Valeria, la China, y el Joan, ¿saben qué? se me olvidó comer, en veces, no sé si les pasa a ustedes, que se les olvida comer, y luego como, ya, ya, media tarde, o ya en la noche, es like, oye, es que he comido, no he comido nada, o a mí me apaga, me, está bien caliente, guys, los que no viven en Phoenix, no vengan por favor, porque se derriten, me viera mi mamá haciendo un cochinero en el carro, y me dijo, ya que vengas, te voy a poner a lavar el carro, y ahí, ok, so we got out of the movies already, and, ya van a ser las ocho, corazón, si ya van a ser las ocho, and, what do you thought about the movie, Valeria? um, no, I thought it was, I thought it was good, I think every movie is good, I think too, like, en veces, wait, isn't this one way? yeah, y qué estás haciendo este chico? I think he's, I was trying to get a quick spot, oh my god, maybe that one time I came to pick up John, oh my god, I hella squeezed through, I, I could squeeze, Faith, 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 he meets Faith, going in the opposite direction, oh yeah, so, the movie, I thought it was pretty cool, pero, I can't think of, I see this movie sucked, yeah, but I see this movie, was it a, was it a kids movie? it was really, PG-13, right? PG-13? yeah, because there was a lot of kids, there was like a lot of fucking kids up in there, and, I tell you, we just kept cracking up on a lot of things, huh? I felt like it was a pure, pure comedian, I liked it though, in some parts, it was scary, but, like, not, like, that, not like really, really scary, yeah, I think, um, if you see other movies by that, um, that guy, they're pretty scary, like, el orfanato, oh my, wait, it's like, una que, I don't know how to mention the, the other one that I told you about, and then, mention that one, I think that's good, ah, remember, remember we saw that one, John, where the fucking stepdad, busted a cap in her, and fucking killed her, at the end, we were just like, what the, what movie was that, it was called, plied, it's in spanish, yeah, oh my god, it's fucking dark, it's in spanish, her name, wait, let me look it up, I'm just gonna show the dark, I like Ella dark, no, but, esa la del orfanato, it's like some kids, and then, it's like, no sé, it's like, oh yeah, I remember, we saw that one, yeah, yeah, he directed, that was scary, that was scary, but, remember I was telling you about it, and you were like, seems lame, but, that movie, if you want to, scare the fear, don't scare the fear, because, it's not like, scary, scary, you know, there's little parts, that are like, well, most of the time, we're cracking up, cracking up jokes, but I feel like, we always do that, because, remember, we went to watch, Anruka, and we're cracking up, Aru was caught up, yes, Aru and Jenny were, they were mad, it's because, this is the thing, we're going to be talking, we're going to be, conversating about the movie, yes, like, throwing out jokes out there, but like, what do you thought, about the movie, John, it was like, you didn't like it, I thought it was going to be, he's a movie critic, eh, I fucking read a, five, fucking two, ceviche, my fat ass beat, and Valeria, tiene with tostitos, so, and we're going to watch, La Llorona, hola amigas, so, ya son las, how many que hora es, son las dos, de la mañana, y la Valeria, y el Joan, apenas se fueron, we watched, La Llorona, I rented it, on Redbox, and, it was not scary, pensé que iba a estar, espantosa, but it wasn't, oran, oran, but, ya es bien noche, y no tengo sueño, y aquí ando, tragando, mmm, la Llorona, exista, está acá atrás, viendo, una película, but yeah, so, right now, me and her are going to shower, porque, ya, ya es bien noche, y me siento bien sucia, y ando, ando bien guapa, y ahora ando bien crusty, pero, these are fucking, let me tell you something, these are fucking bomb, no sé si pueden mirarlo, se llaman, frutipop, and, when my parents go to San Luis, or they go to like, Mexicali con mi tía, they buy them, so, y aquí dice la dirección, por si van a Mexicali, dice, Boulevard López Mateo, número 655, zona centro, Mexicali, Baja California, por si quieren ir, I'll comprar bolis, but these are so fucking good, el que yo estoy comiendo, es de rompope, it's my favorite one, mmm, I wish you guys, fucking, tasted this, so good, ok, so this is the end, of the vlog, eso fue nomás, algo pequeño, you know, letting you guys, know, que estoy viva, si les importo, no, pero, I'll finish, like, editing the other videos, that's all, and, que tengan buenas noches, y, por favor, hagan subscribe, thumbs up, si les gusto el video, o comenten algo, si quieren ver algo, nomás comenten, y pues si, so, buenas noches, bye,